Buen día, señor. Buen día para la audiencia. Bueno, ¿qué podemos aportar como detalles de este caso que ha terminado? Tenemos entendido con la vida de dos personas, un padre de 44 años y el niño de 10. Bueno, mira, nosotros nos entramos a las 4 y 25 de la mañana por un incendio de vivienda. Bueno, se concurrió el lugar. Al menor se lo pudo sacar y fue trasladado al hospital. Y bueno, la persona mayor hacía en el lugar ya fallecida. Esto es ahí en la calle Las Cáscadas, a media cuadra de calle Las Cáscadas, en Villacuano City. ¿Y por qué se habría originado el fuego? No, no, mira, todas esas áreas recién ahora estamos recuperando de equipo y empieza el tema del peritaje. Nos está llegando policía judicial al lugar y recién ahora van a comenzar el tema del peritaje. Así que, con respecto a eso, no te puedo decir nada porque en realidad no se han hecho todavía las tareas. Recién hemos terminado asegurar el lugar. Bien, Cardavira nos decía que al niño lo llevaron al hospital, ¿pero murió? No, eso no te lo puedo confirmar ni de mentir. Yo ahí, en el momento se extrajo el menor en un servicio de ambulancia, lo trajo al hospital Fugues, pero más allá de eso, la verdad es que no tenemos otro tipo de noticia con respecto al menor. Bien, desde la policía nos habían confirmado que estaba muerto, por eso surgía por ahí la esperanza. ¿Había más moradores en la casa? ¿Había más personas o solamente el padre y este niño de 10 años? En principio estaba la esposa y la madre del menor también en la vida. No te puedo confirmar ni de mentir, porque nosotros nos abocamos después del receso de las áreas de extinción y asegura en la escena. La verdad es que no te sabría decir, estamos trabajando junto con bomberos de la localidad de Tanti, entre cuatro dotaciones ahí para la extinción y rescate, pero más allá de eso, en el momento actualizo el tema de cómo el estado de salud del menor. La verdad es que no te lo sabría decir. Bien, ¿otros daños en viviendas adyacentes a la esta? Los daños son totales, hay un vehículo en el garaje que también se quemó en su totalidad, pero bueno, están ahora en materia investigativa, solo de policía judicial, así que bueno, están trabajando ellos. Más otros datos no te podrían aportar. Bien. Sergio Cabo de Villa, jefe de bomberos de Vigalema C, muchas gracias por este contacto con la crónica matinal. Ahí está entonces la confirmación de lo que hablábamos hace minutos nada más, este incendio trágico en la localidad de Parque Siquimán. Tenemos confirmado por otra vía que ha muerto el niño de 10 años, fue hospitalizado, pero no llegó a tiempo y las quemaduras eran realmente importantes. Su padre también murió adentro de la casa, 44 años él, 10 y el pequeño niño. Una situación trágica ocurrió en la madrugada en Parque Siquimán.